Podremos saber si hay un hombre en la audiencia que le guste cocinar. ¿Hay alguien o algún hombre en la audiencia que le guste? Pero mira, el caballero que está allá. Dicen por ahí que los hombres tienen, como que cocinamos mejor que las mujeres. Oye, no. Oye, sabemos que hay un muchacho acá que estudia en una de las mejores universidades gastronómicas de la Florida. Estamos hablando de... Jacob Santos. ¿Estás aquí, Jacob? Ven, 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 ven. El aplauso para Jacob. Ven acá, Jacob. Acércate. Mira. ¿Qué dijiste? Ven, pasa, papá. Oye, aquí no mordemos ni... Los dos comemos, pero no mordemos gente. Ven, ven, ven. Pasa, pasa, pasa. ¿Cómo estás? Siéntate, por favor. ¿Cómo te va? Siéntate, Jacob. Siéntate, siéntate. ¿Qué noche? ¿Verdad? Siéntate, espérate. Pero siéntate tranquilo, chico. Tranquilo, tranquilo, no hay problema. A ver, yo me voy con el micrófono porque eso es lo que pasa. ¿Cómo estás, Jacob? Contentísimo. ¿De dónde eres? Un poco nervioso. ¿Estás nervioso, Pipo? Tú ya sabes dónde vete. Ya sabemos dónde es. Oye, está nervioso. Óyeme, entonces eres un tipo que le gusta la cocina. Sí, claro. Qué bueno. Bueno, yo digo que el amor entra por la cocina. De verdad que los felicito por este gran equipo, este gran programa. Les deseo mucho éxito. Y me encanta la cocina, sobre todo crear platos. Y me encanta cuando dicen que rico quedó eso. Te voy a decir una cosa. Tú estás para ser chef y para ser locutor y presentador. ¿No le vayas a quitar el puesto al Chef James en un nuevo día? Oh, bueno, un sueño que siempre he tenido algún día, cocinar con el Chef James. ¡Pipo! Un aplauso, que entra el Chef James, rico. Sí. Chef James Taján, bienvenido, chef. ¡Aplauso, señores! ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¡Pase, chef, pase! Sí, para mí también. ¿Sabes que soy tu fan y te veo todos los días y te copio todas las recetas? Oye, que lo sepa todo el mundo. Este es el hermano varón que no tuvo mi mamá. El hijo que... Es el Chef James. Así que te presento a mi hermano. Siéntete ahí, ¿tájate? Siéntate ya, por favor. Con Jake, ahí, siéntate. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué se siente, James, que alguien diga, no, yo tengo el sueño de cocinar con el Chef James algún día? Bueno, es para mí un honor, pues, y es un sueño, ¿no? Uno trabaja todo lo que hace justamente para este tipo de momentos, ¿no? Para este tipo de experiencia y definitivamente si algo uno puede darle regreso a esa persona, pues, maravilloso, ¿no? Bueno, Jake Lee, como en qué noche cualquier cosa puede pasar, le queremos regalar una bata de Chef. Empezamos por eso. Pasa, Sofía. Empezamos ahí. Ven, Sofía. Aplauso, aplauso, aplauso. ¡Aplauso! Venga. Pero tienes que abrirla y tienes que mostrarse a la cámara. Por cierto, los felicito por el programa. Gracias, Chef. Está espectacular el estudio, ¿ah? De eso vamos a hablar después, mi Chef. Mira, Jake Lee está llorando, hermano. Me ha sorprendido. No tengo palabras para agradecerle al equipo, al programa, y de verdad estoy muy feliz. Pero es que la cosa, la cosa no termina ahí, papá. No, la cosa no termina ahí. Queremos regalarte unas clases de cocina con el Chef James, además de eso. ¿Y usted, Chef? Bueno, abra su regalo. Tiene que mostrarlo ahí para que vea el regalito que le hizo el equipo de producción. Ahí está, mira. Ábrelo, ábrelo, ábrelo. En mi casa decían que si lo rompes más duro, mejor el regalo. Claro. ¡Wow! ¡Sí! ¿Corre más rápido que tus sueños? Viene... Mucha gente me pregunta, y me ha preguntado a lo largo del tiempo, que cómo llegué a donde estoy. Y la verdad es que, a diferencia de ninguno, no hice más que correr más rápido que mis sueños para poder alcanzarlos. Entonces, muy importante, corre más rápido que tus sueños para que así los puedas agarrar y definitivamente puedas vivirlos. Hoy yo estoy viviendo un sueño, que es poder hacer lo que hago en televisión y compartirlo con miles de personas a nivel mundial. Y tú también lo puedes hacer. Yo también, brother. Pero además tienes otra invitación para él, mi querido chef. Tenemos otra invitación para ti. Bueno, todo puede pasar en que noche, ¿ah? Exactamente. Tenemos varias sorpresas el día de hoy. Entre ellas, tengo no solamente, te voy a invitar a que pases un día con nosotros en Sabores by Chef James en mi restaurante. Pero además, hoy tenemos un certificado de regalo para todos los que están aquí en el estudio, para que vengan a comer conmigo a Sabores by Chef James, mi restaurante con Raúl González. Y además de eso, vas a cocinar con el Chef James en un nuevo día.